Hace hoy, su primer mitin político desde que perdió las elecciones será en Georgia y ocurre en medio de un partido republicano en caos. Trump repite constantemente que las elecciones han sido un fraude, porque según él, el sistema está manipulado. Pero en enero hay unas elecciones vitales al Senado en Georgia. En juego están dos escaños. Si los ganan los demócratas, controlarán todo el Congreso. Si pierden uno, el Senado sigue en manos republicanas y pueden bloquear mucho de la agenda de Biden. Esto no es solo sobre Georgia, sino sobre Estados Unidos y el mundo, dijo Obama. Pero algunos aliados de Trump afirman que si el sistema no funciona, votar en Georgia es una pérdida de tiempo. No voten hasta que su voto sea contado, afirman. La contradicción se vio claramente en la visita del vicepresidente Mike Pence a Georgia. Por una parte insiste en votos supuestamente ilegales. Pero por otra, urge a votar incluso en un sistema que Trump dice no funciona. Los republicanos en el Senado temen que ese mensaje haga que muchos republicanos no voten y faciliten el triunfo demócrata. El candidato demócrata Rafael Warnock lidera a su oponente Kelly Loeffler por 52% contra 45%. El otro demócrata, John Ossoff, también lidera al republicano David Perdue, 50% contra 48%. Por si fuera poco, Trump ha insultado al gobernador republicano de Georgia por no cuestionar la victoria de Biden en su estado. Y hoy le llamó para que convenza a los legisladores estatales para que reviertan el resultado de las elecciones. También llamó enemigo del pueblo al secretario de Estado que certifica los resultados. También un republicano. Señor presidente, para ya de inspirar a la gente a cometer actos de violencia, alguien acabará siendo asesinado, declaró este supervisor electoral en Georgia. También un republicano. Trump ha perdido ya en corte más de 50 casos en los que alegó fraude. La importancia de estas elecciones al Senado en Georgia se refleja claramente en lo que ambas campañas se han gastado hasta ahora allí desde las últimas elecciones. 320 millones de dólares. En Washington, Pablo Gato, Univisión.